Disnorte Disú realizó un taller informativo dirigido a los colaboradores del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS en Juigalpa, el cual tuvo como objetivo proporcionar herramientas y conocimientos para optimizar el uso de la energía eléctrica, así como asegurar el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad en el trabajo. Nuestra experiencia en este sentido ha sido muy fructífera, muy productiva con respecto a este tipo de taller para las instituciones y en especial para las alcaldías. Es necesario que la población esté enterada referente a las distancias mínimas de seguridad. Nosotros iniciamos con las alcaldías, las alcaldías porque ellos son los que dan los permisos de construcción y creo que son los garantes, ¿verdad? Cuando usted está en el sitio, de ver las condiciones de seguridad, las distancias que tienen, que están desde las redes de distribución al inmueble. Así nos evitaríamos muchos accidentes. Ese es uno de nuestros objetivos, evitar muerte, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el papel, creo que la responsabilidad de darle a conocer a la población las recomendaciones para disminuir el costo de su factura de energía. Hemos hecho mención de la aplicación de la ley 971, donde es la disminución, ¿verdad?, gradual de los subsidios. Los cargos de la energía, la comercialización, el costo del alumbrado público y esto va de la mano con los hábitos de consumo. Y el uso seguro y eficiente de la energía eléctrica, un factor determinante no solamente para la familia, sino pues para la economía del país. Y es muy importante conocer ciertas, podríamos decir, maneras de cómo podemos implementar medidas ahorrativas en nuestros hogares. Y como usuarios, pocos tenemos la costumbre de hacer reportes, de ir a interponer nuestras inquietudes a las oficinas. Pues hemos decidido implementar este tipo de actividades también como una manera de acercarnos a nuestros clientes. Los colaboradores del INSS mostraron gran interés en los temas discutidos y destacaron la importancia de aplicar las recomendaciones en sus respectivas áreas de trabajo y domicilios. En realidad yo no sabía por qué pagan los árboles y qué es lo que pasa o por qué te dicen de que nosotros consumimos una cantidad y tal vez es otra, pero ahora ya sabemos lo que es respecto a las fugas de energía, cosas que ignorábamos. Ahora ya nos dieron unas recomendaciones que debemos de utilizar, que debemos de apagar nuestros equipos si no los estamos utilizando, el no dejar conectados cargadores. También nos explicó el muchacho respecto a lo que es los medidores, estar pendiente de que apaguemos todos los equipos y si él sigue marcando es porque hay una fuga de energía, entonces debemos de estar pendientes en nuestros hogares. Inspeccionando todas las conexiones. Desde que construimos nuestra casa y tiene 10 años, no hemos tocado pero ni un cable y hoy en día los aparatos con la tecnología ha venido cambiando el siglo 21, ya estos aparatos son modernos. Hacés la conexión de un aparato moderno con un toma que tiene años de estar ahí, hay problemas. Entonces hay muchos tips, hay mucha información que hay que transmitirla, hay que replicarla, hay que llevarla a cada uno de los hogares, a cada poblador de granito en granito. Nosotros apoyamos a erradicar ese consumo elevadísimo de la energía y el gasto que le incurre al gobierno. Así la empresa distribuidora reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible en el uso de la energía.